Esta canción se grabó en Santiago de Cuba. Distrito 14. Distrito 14, una banda aradonesa. Fueron allí... Y se metieron en el papel bastante bien. Nosotros somos hijos de aquellas canciones y por eso hoy hablamos de la gente que se va. Y el que se queda. Dices que te vas sin rumbo y sin maleta. Y que dormirás bajo la luna llena. Y aunque el destino a veces nos acerca, no has olvidado aquel que fue tu hogar. No sé si tal vez mañana tú y yo nos veremos. Solo sé que conocí tu más dulce secreto. Tierra lejana yo te cantaré aquí a lo lejos. Ahora que todo terminó. Cuando el tiempo ya desnude el falso olvido. Y yo seré al fin tan solo un viejo amigo. De una ciudad en mitad del camino donde el destino te vino a llevar. Tierra lejos. Te imaginaré, te cantaré al oído. No sé si tal vez mañana tú y yo nos veremos. Solo sé que conocí tu más dulce secreto. Tierra lejana, yo te cantaré aquí en lo lejos Ahora que todo terminó Ahora que todo terminó Ahora que todo terminó Duerme la ciudad Bajo la luna llena Muchas gracias.